Hoy nos encontramos aquí en calle Gaminar y Saavedra, en los terrenos donde vamos a comenzar a construir. A partir de hoy, los que son las 13 viviendas que están incluidas dentro de la séptima etapa del programa municipal de hábitat. Podemos recordar cuando estuvimos entregando las últimas 22, aquí muy cerca de donde estamos, anunciamos que en pocos días más íbamos a comenzar con la construcción de esta vienda. Y bueno, aquí estamos hoy haciendo el anuncio y el inicio formal de obras. Como pueden ver ya a nuestras espaldas, están acopiados parte de los materiales que se van a utilizar. En este momento también hay un equipo descargándose. Y bueno, están los albaniles, el grupo de trabajo que van a llevar adelante el trabajo, que es algo que nos llena de gran satisfacción y de tranquilidad, porque es toda mano de obra sancarlina, la compra de los materiales se hace en comercio de nuestra ciudad. Y eso es algo que nos ha caracterizado siempre y es algo que también forma parte de lo que debe hacer, entre otras tantas cosas, un gobierno municipal que es generar mano de obra a través de la obra pública. Y en nuestro caso, el ejemplo es claro y concreto, como siempre decimos, lo podemos ver. Hoy estamos viendo ladrillos, arena, piedra. En poco tiempo vamos a comenzar a ver que las casas van a ir tomando forma. Y más allá de haber albaniles, también de aquí a un futuro va a haber gasistas, croaquistas, pintores, electricistas, todas las personas que tienen que formar parte para poder entrar a una vivienda. Así que la verdad que es una satisfacción de poder cumplir nuevamente una vez más con la palabra empeñada, seguir manteniendo el hábitat como una gestión importante, como un pilar fundamental de lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Así que la verdad que con esa alegría, bueno, ojalá que todo vaya bien, el tiempo acompañe y podamos avanzar y finalizarla dentro de los plazos que teníamos estipulados. Entendente, ¿se puede estipular ya cuál sería el costo de la obra? ¿Hoy? Es complicadísimo, ¿eh? Mañana llega un momento. Sí, como bien dice Gaby. A ver, es todo muy fluctuante, estamos en un contexto económico muy complicado en donde los precios prácticamente se respetan a una semana, 10 días. Si hoy tenemos que hacer un número a hoy, a hoy, 30 de junio, debemos estar hablando que para construir estas 13 viviendas vamos a estar realizando una inversión aproximada de 200 millones de pesos, más o menos, a valores de hoy. Obviamente, tal vez después se puede incrementar de acuerdo a lo que vaya sucediendo con la inflación, con el incremento de los costos, nunca para abajo, siempre se van a incrementar, obviamente, pero más o menos un análisis estimativo que estamos haciendo deberíamos rondar los 200 millones de pesos. ¿Y qué plazo tienen previsto, Juanjo, aproximado? Mira, nosotros tenemos pensado que en nueve meses, más o menos, deberíamos estar finalizando con la obra. Siempre hay imponderables en el medio. El factor climático puede llegar a ser algo que nos juegue en contra, mucho más las previsiones que se están haciendo, que llegado a fin de año o principio del próximo año puede haber lluvias un poco más copiosas o un poco más recurrentes. También sabemos que quienes hoy están trabajando acá, los albaniles, tal vez están en otras obras también, porque gracias a Dios hay mucho movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción. Pero bueno, si hoy nosotros tenemos que plantearnos un objetivo, la idea es que de aquí a nueve meses, si Dios quiere, pudiéramos estar entregando las viviendas. Arquitecta, teniendo en cuenta los primeros planes o las primeras casitas y esto, ¿se van haciendo cambios en lo que tiene que ver con los diseños en base a la experiencia o a la disponibilidad de materiales también? ¿O siguen siendo muy parecidos los diseños y los tamaños y los materiales a las primeras casas? Sí, buen día. Sí, respecto de las primeras, vamos haciendo pequeños ajustes. Si bien el prototipo es el mismo, por ahí vamos haciendo pequeños ajustes para resolver cuestiones técnicas. Por ejemplo, si ustedes prestan atención, en las últimas cambiamos la ubicación de la base del tanque para tener, digamos, todo para generar, digamos, menores conflictos a futuro, para que la construcción sea lo más simple posible y libre de mantenimientos. Así que, bueno, en esta hay un pequeño ajuste también en un cambio de disposición de los artefactos, pero básicamente el prototipo es el mismo. El único que sí lo cambiamos es el prototipo de un dormitorio, porque en este caso el lote tiene dimensiones distintas de las anteriores, así que, bueno, ese prototipo va a ser distinto de las anteriores. ¿Cuántas viviendas se van a construir y de qué prototipo? Justamente de una habitación, dos habitaciones, eso también después va a ser acorde a cómo se tenga que inscribir la gente, ¿no? Sí, en realidad aquí ya está definido por cuestiones obvias de poder haber realizado la mensura de este espacio y ahí tomamos la decisión de construir, como dije, en total 13 viviendas, de las cuales 9 van a estar ubicadas por calle Gaminara y 4 por calle Saavedra, de las cuales esas 13 van a ser 11 de dos dormitorios y dos de un dormitorio, que como bien decía Gaby, sufrieron alguna pequeña modificación en relación a las anteriores. Así que eso también le va a dar la posibilidad a que podamos seguir dentro de la misma temática que veníamos haciendo de realizar viviendas de dos dormitorios y de un dormitorio. Y quisiera aprovechar también la presencia que están ustedes para también informar un poco lo que también dijimos el día que entregamos las 22 viviendas, que íbamos a comenzar con una nueva modalidad dentro de lo que es el programa municipal de hábitat, que es la construcción de viviendas dentro de este programa en lote propio. La idea que tenemos es que a partir del próximo lunes, lunes 3 de julio, si mal no recuerdo, quienes estén interesados en participar dentro de esta temática puedan acercarse a la Oficina de Promoción y Asistencia Social por calle Almafuerte 745, para que puedan recabar la información y ahí se les va a atender y se les va a explicar un poco cuál va a ser la metodología para poder participar de ese sorteo, porque en realidad lo que vamos a hacer es, se va a ver un periodo de inscripción, que va a estar allá hasta los primeros días de agosto, donde deben presentar la documentación que se les va a decir que tienen que juntar, y luego haremos el sorteo correspondiente para designar el orden que irán ejecutándose estas viviendas, que tal cual hablamos en aquel momento, en principio serían 10, así que eso también es importante recalcarlo y destacar, y vuelvo a repetirlo, solamente a partir del día lunes deberían acercarse aquellos que quieran participar o estén interesados dentro de lo que es la modalidad del lote propio, no así para aquellos que quieran participar en este tipo de planes, en plan grupal, que siempre hacemos las aperturas de inscripciones o el retiro de la planilla con los requisitos, unos meses antes, un par de meses, o unos 45 días antes de la finalización de la obra, donde después se hacen los análisis exhaustivos, nosotros, obviamente, siempre teniendo en cuenta de manejarnos de una forma seria, de una forma correcta, siempre prevalecemos el apoyo hacia el grupo familiar, porque sabemos que hoy es el gran déficit que tenemos en nuestra ciudad habitacional, es justamente que sabemos que hay muchas familias que hoy están alquilando y que tienen el sueño de poder llegar a una casa propia, también sabemos que hay necesidad de personas solas o de chicos jóvenes, por eso tratamos de a poco de ir abarcando todas esas necesidades, cubriéndola, pero siempre con un criterio que para nosotros debe ser el más acertado, el más serio, el más correcto, tener también una manera de poder generar un repago de esas cuotas, porque eso es lo que nos va a permitir seguir que la rueda vaya avanzando. Entonces creemos que cuando hablemos de vivienda y cuando nos refiramos a cuál va a ser la metodología de entrega de estas viviendas o qué criterios se utiliza para poder participar del sorteo, lo hagamos siempre teniendo en cuenta eso, las cosas serias, firmes, que nos van a permitir generar un crecimiento y una continuidad en este programa que es tan importante para poder ir reduciendo de a poco, paso a paso y año tras año, el déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad. Intendente, en este plan de lote propio ¿va a haber también un prototipo de vivienda diferente al que hoy se construye con el plan municipal de hábitat? La idea que tenemos es plantearle al titular del terreno el mismo prototipo que estamos haciendo aquí, no más que la diferencia sería de que el titular va a colocar o darnos el terreno, pero el prototipo de vivienda es el que venía comentando Gavio es un instante que es el que estamos utilizando obviamente acá con las modificaciones que depende si va a tener medianera compartida o medianera sola, obviamente hay que verlo, depende del terreno también, obviamente hay que respetar ciertas cuestiones que todo eso es lo que vamos informando aquellos quienes vayan a retirar la planilla, pero el prototipo de vivienda es el que tenemos establecido adaptándolo de acuerdo a las dimensiones del lote y obviamente a la ubicación del lote.